Si ya has experimentado la muerte, ¿por qué tienes fe? Si aceptas que tú y todos los que son como tú estáis malditos por Dios, ¿por qué aferrarte a su palabra? Cuando vuelves del otro lado como un monstruo que bebe sangre, ¿para qué sirve creer? Los vástagos construyen y se sienten atraídos por la fe por innumerables razones. El ejercicio del poder sobre un rebaño, satisfacer su hambre y sus bestias, elevación del yo, la seguridad de la posibilidad de redención, un gran plan que forjaron o que les fue otorgado por maestros secretos. Mientras que algunos cultos vampíricos se extienden por todo el mundo ocultándose a plena vista, otros son credos marginales con prácticas mórbidas y antiguas conspiraciones que duran siglos. Otros, como el incestuoso clan de la muerte y la maligna iglesia de Seth, posiblemente los mayores cultos vampíricos de todos, creen en un destino que les permitirá imponer su voluntad en el mundo de los vivos y los muertos. Ya sea por poder, salvación o trascendencia, todos los cultos de la estirpe se revuelcan en la sangre, la derraman en sacrificios, la exigen a sus seguidores y se exaltan en ella en bautismos profanos que proclaman sus glorias divinas. Estos cultos dedicados a dioses de sangre se encuentran entre las sectas más insidiosas y malignas de los vástagos y esta noche se acercan a su cúspide de poder. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña para Vampiro la Máscara de la Quinta Edición. En esta ocasión nos vamos a hablar de Cultos de los dioses de la sangre, un suplemento publicado hace ya bastante tiempo de manos de Onyx Path Publicing pero que verá la luz próximamente en castellano de manos de no solo Roll Ediciones y Biblioteca Oscura. O al menos lo verá próximamente en el momento de realización de esta reseña. En su interior vamos a encontrarnos una serie, un suplemento que profundiza más en las religiones que profesan las diferentes feces que profesan los vampiros en el mundo de tinieblas así como los cultos o sectas que crean y generan en torno a sus propias figuras. Aparte de esto también vamos a hallar un clan jugable nuevo, el clan Ekata, así como la historia de este clan y una aventura o incluso nuevos poderes y cosas de este estilo. De todo lo que contiene vamos a hablar largo entendido en esta reseña pero permitidme primero que me detenga unos segundos a listar la extensa lista de escritores que han colaborado para hacer de este libro una realidad. Estos serían, y me disculpo de antemano por algún nombre que pronuncie de forma incorrecta. Dale Andrade, Jacqueline Brick, Jacob Burgess, John Burke, Lillian Cohen-Moore, Rachel Cole, Matthew Dawkins, Steffi Devan, Emily Griggs, Mike F. Tomasek Jr., Eddie Webb y Rachel Wilkinson. Toda esta gente ha colaborado para desarrollar este cultos de los dioses de la sangre. Y como siempre, antes de empezar con la propia reseña per se, unos avisos de antemano. El primero ya os lo estaréis suponiendo, lo estáis viendo en esta imagen. El libro con el que nosotros contamos está en inglés, tanto en su edición física como en su edición digital. De forma que el material que os vamos a mostrar en esta reseña es de la edición original en inglés. No tenemos en nuestras manos la edición en castellano porque en el momento de realización de esta reseña, repito, aún no ha visto la luz. Aparte de esto, aunque este es un suplemento de trasfondo, determinados elementos del mismo pueden suponer de strippers o revelaciones que estropeen las campañas que tengáis en marcha con vuestros directores de juego. Así que vedla bajo vuestra propia responsabilidad. Y por último, dejadme deciros que ni en 5 minutos Roll ni yo mismo tenemos contacto con Onyx Path Publicing o con nuestro Roll o con Biblioteca Oscura, ni formamos parte de ninguna de esas editoriales o grupos. De forma que este material, el libro en su edición física, el libro en su edición digital, para poder realizar esta reseña, lo hemos adquirido nosotros de nuestro propio bolsillo. Así que no nos han proporcionado este material, que lo sepáis, lo hemos comprado nosotros. Dicho todo esto, empezamos. Como es habitual, damos comienzo a nuestra reseña hablando de la edición física de este libro Cultos de los Dioses de la Sangre. Y como ya he mencionado con anterioridad, esta es la edición en inglés. Esto quiere decir que habrá algunas diferencias con respecto a la edición en castellano que publique no solo Roll o Biblioteca Oscura en nuestro país. Estamos ante un libro en tamaño 4, como estamos viendo, tapadura, todo color. En este caso, un libro bastante voluminoso. Esta sería la portada, el lomo y la contraportada del mismo. En total, contamos aquí con un libro que tiene 276 páginas de contenido útil. Digo contenido útil porque, como viene siendo también habitual por parte de Onyx Path, dedica unas cuantas páginas finales, como vemos, a tener publicidad de otros de sus productos. Aunque dudo mucho que este mismo contenido, esas mismas páginas, se encuentren en la edición en castellano. No suele ser lo habitual. Por otro lado, el libro en cuestión que tenemos en nuestras manos. Estamos viendo papel satinado, al menos en su edición en inglés. Seguramente esto sea igual en la edición en castellano. La maquetación oscila entre doble columna y triple columna. Eso quiere decir que las páginas de triple columna realmente va a haber mucho más texto del que nos podríamos imaginar. De forma que son 276 páginas, pero es mucho, mucho contenido el que encontraremos en este Cultos de los Dioses de la Sangre. La maquetación es la misma que hemos estado viendo en el manual básico de Vampiro la Mascarada. Hay leves diferencias, pero estas son mínimas y realmente tampoco son reseñables. Básicamente, si habéis visto Chicago Nocturno, este libro es muy parecido en cuanto a maquetación a aquel. Y en lo que a presentación visual se refiere, el trabajo de presentación visual, como viene siendo habitual en esta línea, tenemos por un lado ilustraciones artísticas, características, hechas de forma pictórica. Y por otro lado tenemos fotografías también más o menos artísticas, es decir, aplicadas en ellas toda una serie de efectos para que no sea una fotografía realista ni muchísimo menos. En general, la presentación visual, el apartado de ilustraciones, es bastante irregular. Por un lado tenemos trabajos que, la verdad sea dicha, merecen bastante la pena o al menos son inspiradores cuando menos. Por otro lado tenemos otras ilustraciones que dejan bastante de que desear. Si tuviera que ponerle una nota, más o menos, en resumen, podría decir que estaría un par de peldaños, uno o dos peldaños por debajo de lo que nos tiene acostumbrados esta línea de juego de Vampiro la Mascarada para quinta edición, desde que lo cogió Renegade Game Studios. Todos los productos de Onispath Publishing para quinta edición, en ese sentido, son un poquito inferiores al trabajo de Renegade Game Studios, en lo que, como digo, a ilustraciones se refiere o presentación visual del libro se refiere. La edición en general, aunque suele ser buena, está en unos peldaños por debajo. No es el mejor material que encontraremos de Vampiro la Mascarada quinta edición, pero no estamos aquí para valorar solamente la parte visual de un libro, sino por supuesto el contenido del mismo, que es lo que más nos debiera interesar. Así que esto es todo lo que podemos decir de la edición. Empecemos a hablar del propio contenido del libro. Habiendo repasado la edición física de Cultos de los dioses de la sangre, es el momento de analizar el contenido del propio libro. Lo primero con lo que nos vamos a topar es con un relato. Un relato titulado Otra cena familiar, bastante ameno, disfrutable, que como curiosidad los acontecimientos que narra enlazan con la propia aventura que encontraremos al final de este libro. Una aventura de la que os hablaré un poquito más adelante. Aparte del relato, también nos toparemos con un capítulo introductorio que, como es habitual y costumbre en toda publicación rolera, nos lista, desgrana el contenido de los distintos capítulos que conforman el libro, para que sepamos qué vamos a encontrarnos en el libro en cuestión. Pero lo que a nosotros nos interesa, lo que pretendemos analizar, comienza a partir del capítulo 1. Este primer capítulo es una sucesión de textos, fragmentos de texto ficcionados o relatos, en esencia, escritos como si estuviesen directamente extraídos del mundo de tinieblas. Contamos aquí con informes de la segunda inquisición, recortes de prensa, intercambio pistolar entre un par de vampiros, conversaciones grabadas a vampiros, a grupos de vampiros. En fin, todos estos materiales vienen presentados de diversa forma, pero todos tienen un nexo en común, un punto de unión, y es que todos ellos introducen uno de los conceptos del trasfondo del mundo de tinieblas que más adelante se va a desarrollar en capítulos sucesivos. Así, por ejemplo, contaremos aquí con uno de los relatos un debate entre los justicards de la camarilla que no saben qué decisión tomar con respecto a la iglesia de Cain, si han de prohibirla o si han de dejarla en paz. ¿Qué es la iglesia de Cain? Bueno, aquí no se nos explica. Más adelante en el libro sí se nos explicará qué es la iglesia de Cain, cuál es la historia de la iglesia de Cain o cuáles son los preceptos de la iglesia de Cain, y además se hará de un modo más didáctico y no ficcionado. Evidentemente, cumple función introductoria, no es algo nuevo, esto es algo que Onyx Path Publicing ya había hecho en otros suplementos de Vampiro la Máscara de la quinta edición, e incluso otras editoriales que no son Onyx Path Publicing también lo habían hecho en Vampiro la Máscara de la quinta edición, y cumple la función, como digo, de introducir estos conceptos, pero también de resultar una lectura amena y sobre todo, sobre todo, de vernos inmersos, vernos sumergidos como lectores en el mundo de tinieblas antes de empezar con la parte más árida del libro. Por un lado, es muy divertido de leer y si eres un fan del mundo de tinieblas, pues este tipo de relatillos son muy agradables. Por otro lado, la parte negativa. Si lo analizo desde un punto de vista más pragmático, de director de juego pragmático, que se compra un libro o un suplemento de rol esperando encontrar material o recursos que le sean útiles para utilizarlos en sus campañas y aventuras, no puedo evitar llegar a la conclusión de que este capítulo se come demasiadas páginas del libro. Y de que tal vez algunas de estas páginas hubieran estado mejor invertidas en profundizar con mayor detalle o en explicar con mayor detalle y profusión las diversas religiones y cultos de los vampiros o del mundo de tinieblas que más adelante aparecen presentadas y que en algunos casos, voy adelantando, me parece que, a no ser que tengamos un bagaje previo, las explicaciones se quedan un poquito cortas. Es a partir del segundo capítulo que este libro de cultos de los dioses de la sangre abandona esa faceta más literaria para ya sí presentársenos como un libro más al uso, un libro rolero más al uso, en el que se nos presente material, se nos den recursos y se haga de una forma didáctica y útil para que nosotros como directores de juego podamos aprovechar este contenido. No obstante, no nos engañemos, cultos de los dioses de la sangre es principalmente un libro de trasfondo, trasfondo sobre las religiones vampíricas, en este caso, de mundo de tinieblas y eso es lo que vamos a tener en este segundo capítulo. Una explicación profunda y detallada, dependiendo de cada caso, de las diferentes religiones o las principales religiones que profesan los vampiros, los vástagos del mundo de tinieblas. Digo vástagos, digo vampiros porque todas estas religiones están focalizadas en los vampiros o están dirigidas a los propios vampiros por las convicciones que tienen, las creencias que tienen, bueno, están enfocadas a los vástagos en concreto, insisto. En algunos casos son religiones, son iglesias que también cuentan entre sus feligreses con mortales, pero estos son la minoría. Las religiones o cultos dedicados a los mortales, se nos van a hablar un poquito más de ellos en un capítulo posterior. Como decía, aquí se nos van a presentar las principales religiones vampíricas del mundo de tinieblas, muchas de ellas ya son veteranas, las conocemos de ediciones previas, me estoy refiriendo a cultos como por ejemplo la iglesia de Cain, los misterios mitraicos, de los que pudimos conocer un poquito más en la campaña de la caída de Londres o la iglesia de Seth, por poner así algunos ejemplos. En este último caso, de hecho, es bastante curioso que la explicación o la, sí, la explicación que se nos da, la información que se nos da aquí sobre la iglesia de Seth, contradice en cierta forma lo establecido en el libro de los anarquistas sobre el clan del ministerio, que recordemos es un clan que se suponía era una escisión de los seguidores de Seth. Bueno, pues aquí nos dicen que tal vez eso no sea realmente así y que la escisión sea más bien una pantomima, ya que todo corresponda a un plan maquiavélico de los seguidores de Seth, de la iglesia de Seth, para presentarse de cara a otros vampiros con una cara más amigable, que siempre se han visto con demasiado recelo. Bueno, contradice como digo un poco esa información, pero es más bien una idea que deja caer, que medio confirma el libro entre, pero sin llegar a confirmar del todo, se muestra un poco ambiguo a ese respecto, esto es algo muy típico en Mundo de Tinieblas, en los libros de trasfondo de Mundo de Tinieblas, las cosas como son, pero bueno, en cualquier caso tenemos algunos de esas religiones más veteranas, esas son tres ejemplos que os he dicho, hay bastantes más, hay otras que son nuevas, otras como por ejemplo el culto de Salim, que sí son nuevas, al menos que a mí me conste, que aparecía presentada por primera vez en el libro de Chicago Nocturno, pero que no se nos hablaba exactamente de en qué consistía o cuáles eran las creencias de los seguidores de Salim, bueno, pues aquí sí se nos va a hablar de esas creencias, de en qué consiste la religión de Salim, ¿no? Aparte, otra religión novedosa, bastante más pequeña, en este caso, que las principales mencionadas anteriormente, sería por ejemplo los Ash Finders, no sé cómo los habrá traducido Biblioteca Oscura en la edición en castellano de este libro, podría ser algo así como los Busca Cenizas, básicamente es un culto, una religión que se está empezando a extender entre los vampiros de sangre débil, que están guiados o está organizada por un vampiro de mayor edad, que se dedican a cazar o conseguir las cenizas de vampiros ancianos y experimentar con esas cenizas para generar una droga, una droga que, aparte de proporcionarles poderes nuevos, también les permite, digamos, sufrir toda una serie de viajes extrasensoriales bastante interesantes, desde ahí que sea una religión, ¿no? Es una religión que, por otro lado, tiene su base de operaciones en Ibiza y está muy influenciada, valga la ironía o la redundancia, en este caso, por el mundo de los influencers y demás. Ya digo, esto es un poco lo que nos vamos a encontrar en este segundo capítulo. Todas estas religiones van a venir presentadas de forma bastante similar, se nos va a hablar un poquito de su historia, de cuáles son sus creencias, cómo reclutan a sus miembros, qué planes tienen en las noches actuales, cuáles son sus convicciones. En algunos casos se nos va a proporcionar también las fichas de PNJ de algunos personajes no jugadores o miembros importantes de esa religión en concreto. Por ejemplo, en el caso de los Busca Cenizas, de los Ash Finders, tenemos el perfil de Amber, que es la cabeza visible, la cara visible, una influencer, una vampira influencer de esa religión, ¿no? En concreto. En otros casos se nos va a proporcionar también un dominio o una ciudad o una localización importante para esa religión vampírica en concreto o si compete nuevos rituales o poderes de las diferentes disciplinas vampíricas que practican o a los que tienen acceso solamente aquellos que están integrados en una de estas religiones, en uno de estos cultos, ¿de acuerdo? Más o menos esta es la estructura en la que viene presentada toda esta información. Pero si yo decía anteriormente que en algunos casos me resultaban unas explicaciones un poquito cortas y hubiera estado bien aprovechar páginas de ese capítulo primero que quizás se come demasiado espacio, es porque, aunque la presentación es común, se nota, o así me ha parecido a mí, que están escritas por diferentes autores. Cada una de estas religiones viene explicada con detalle, pero escrita por un autor distinto. Digo esto porque, aunque yo conozco Mundo de Tinieblas desde ediciones previas, nunca me había introducido demasiado en esta faceta del Mundo de Tinieblas, de los cultos o religiones vampíricos, y este ha sido mi primer contacto con muchos de ellos, a la hora de comprender y conocer exactamente qué consiste y qué es cada una de estas religiones. Y en algunos casos esas explicaciones detalladas me han resultado satisfactorias, pero en cambio, en otros casos, he tenido la sensación de que no he terminado de comprender exactamente o de entender exactamente qué es lo que defiende o cuál es la creencia de un culto en concreto. Por ejemplo, con los seguidores de Seth me ha quedado clarísimo, he tenido una comprensión total de esta religión, desde cuál es su historia hasta cuáles son los diferentes pasos que sigue uno dentro de la jerarquía de ese culto, pero en cambio, a la hora de hablar de los Bahari, no sabría deciros exactamente qué es lo que defiende la gente que profesa la fe Bahari. Bueno, a esto me refería con que quizá hubiera estado bien aprovechar parte de ese espacio del capítulo primero que se come en demasiadas páginas en poder profundizar un poquito mejor en algunas de estas religiones aquí presentadas. Por otro lado, a la hora de hablar de las religiones de los mortales, aunque quizá debería utilizar la palabra culto, ya que de lo contrario pensaréis en el Islam, el cristianismo, el budismo, y no se trata de eso, sino aquellas sectas o cultos, creencias relacionadas con la sociedad vampírica, pero que profesan los mortales, bueno, como dije anteriormente, para eso tenemos que pasar a otro capítulo. Este cuarto capítulo, Cultos mortales, va a venir o nos va a ofrecer información, nos va a presentar varios cultos o sectas de ejemplo, de forma similar a como vimos a la hora de hablar de las religiones vampíricas del mundo de tinieblas. Lo que pasa es que, a diferencia de esas religiones vampíricas de la estirpe, aquí los autores y autoras se nota que no están contrañidos por años de trasfondo ya escrito sobre el que tienen que construir o modificar elementos para esta nueva edición. Aquí han dejado volar su creatividad y nos presentan toda una serie de sectas y cultos completamente nuevos, evidentemente, que tal y como vienen presentados, nos hablan de su historia, de su doctrina, de sus actividades, de cuáles son sus futuros planes y nos proporcionan además las fichas de PNJ de varios de los integrantes principales de esa secta o culto en cuestión. En concreto, es interesante. Tenemos por ejemplo la Casa de Anteros, una secta, más o menos New Age, que promueve que se puede alcanzar la felicidad a través del amor. En realidad esta secta está dirigida por un matrimonio vampírico que mantiene un lazo de sangre entre sí y que lo que está haciendo es construirse un rebaño. Tú entras en el culto esperando encontrar la felicidad a través del amor, vas ascendiendo dentro de la secta y ese mensaje se va tergiversando hasta que en última instancia alcances a tus gurús este matrimonio vampírico que realmente el amor que promueven o promulgan es el de que se alimenten ellos de ti. Ese es el amor a través del cual alcanzarás la felicidad. Convertirte en una muñeca de sangre. Otro ejemplo de culto que aparece aquí presentado, el círculo de Lía. Lía es una vampira recientemente abrazada que no sabe en qué consiste ser una vampira, no sabe cómo funciona la sociedad vampírica y que está construyendo sus creencias, lo que ella piensa que es ser un vampiro, en base a los conocimientos que tiene gracias a películas, novelas, cómics, etc. ¿Qué sucede? Que como va descubriendo todo sobre la marcha, les ha contado a sus amigos más íntimos su condición, les está proporcionando sangre porque saben que cuando beben la sangre de Lía ganan ellos algo de poder, desconocen que claro, ahí hay un efecto que es el hecho de que los está convirtiendo en ghouls, es decir, la empiezan a adorar, ella se está empezando a sentir incómoda en este sentido, pero el grupo ahora mismo es una especie de círculo bastante unido que se dedica a recorrer las noches impartiendo justicia como si fuera una especie de superhéroes nocturnos. Por otro lado, tenemos el temido culto de Éligos. Éligos es un vampiro supuestamente mítico, legendario, que está próximo a despertar, que en el pasado, en la antigüedad, aniquiló a sus enemigos y que tarde o temprano regresará para masacrar a todo aquel que se ponga en su camino, que se le interponga. Esto lleva a los vampiros de una ciudad, en el momento en que empiezan a escuchar de Éligos, a querer investigar más y saber quién es este Éligos y qué es esa amenaza que se aproxima. La realidad, sin embargo, es que Éligos no existe. Todo es una estratagema, un plan, por parte de la Segunda Inquisición, para poder cazar a aquellos vampiros que empiecen a investigar sobre Éligos, localizarlos, hacerlos salir y cazarlos. Todo esto al final son ideas. Y no exagero cuando digo que este es mi capítulo favorito de todo el libro, porque en última instancia lo que tengo en estas páginas es una serie de cultos mortales, de ejemplo, que al contrario de lo que sucede con las religiones vampíricas, que al final es trasfondo denso de mundo de tinieblas, esto, por algún motivo que desconozco, en mi caso personal, me resulta más fácil de visualizar o de visualizarme a mí mismo creando una aventura centrada en uno de estos cultos o introduciéndolo en una campaña, en una crónica de vampiros de la máscara que yo tenga en marcha en estos instantes. Y como tal vez es posible que todos estos cultos mortales de ejemplo o esas religiones vampíricas del trasfondo nos sepan a poco y queramos crear nosotros la nuestra propia, tal vez algo más local y menos global, o tengamos una idea propia que queramos explorar en nuestra crónica. Para esto el suplemento nos proporciona directrices, que no herramientas o reglas, para generar nosotros nuestras propias religiones ocultos, vampíricos o mortales. Digo directrices, que no reglas, porque en esencia se trata de una serie de texto didáctico que nos habla de cuál es la estructura que sigue una religión o un culto, es decir, cuáles son sus preceptos, qué tendríamos que saber sobre esos preceptos, cuáles son las herejías en torno a esos preceptos o creencias, cuáles son los mandamientos que siguen, qué fechas son las señaladas para nuestro culto o nuestra religión, qué nombres reciben los diferentes puestos dentro de la jerarquía de la organización, qué métodos utilizan para convertir a otros a estas creencias. Quizá el único punto negativo que le puedo poner a estas directrices es que no se nos ofrece un ejemplo. Se nos explica cómo está conformada una religión o un culto o una secta, pero no se nos ofrece un ejemplo de ir paso a paso generando uno de estos cultos. Se nos dice, aparece un epígrafe aquí, que dice creación rápida de un culto, pero eso es falso, porque lo siguiente que nos proporciona son trasfondos nuevos que poner a los vampiros que pertenezcan a esa religión o culto que estemos creando de cero, así como tablas que nos faciliten la posibilidad de ponerle un nombre o qué simbología tiene nuestra religión, nuestro culto. Ya está. Pero eso no es una creación rápida de un culto, como nos dice, siguiendo una serie de tiradas en unas tablas que nos van a dar un culto creado rápidamente. Esa información es incorrecta. Ese es un error bastante grave de este libro. Y hasta aquí en realidad todo el contenido que nos ofrece este cultos de los dioses de la sangre relacionado con religiones, sectas o cultos del mundo de tinieblas de vampiro la mascarada, en esencia. Digo esto porque el resto de páginas de las casi 300, como dije antes, de las que consta este volumen, van a estar focalizadas o dirigidas a hablarnos en profusión y detalle del nuevo clan jugable, del clan Ekata. Un clan que seguramente a todos aquellos de vosotros que conozcáis Vampiro la mascarada por ediciones previas no sepáis o oigáis por primera vez este nombre. Pero que en realidad se trata de la unión de viejas caras conocidas. El clan Ekata está conformado por la unión de los Giovanni, los Capadocios, los heraldos de las calaveras, los hijos del varón Samedí, los Nagaraya. Cualquier línea de sangre o clan relacionada con la muerte o la no muerte que teníamos en ediciones previas se ha unido bajo este mismo paraguas que es el clan Ekata, en una especie de culto o iglesia de la muerte, de la no muerte. Las razones que hay para esta unión son las que nos van a ir desgranando en este capítulo 3 del libro y en esencia lo que se nos argumenta es lo siguiente. Por un lado, a partir de determinado momento surge determinado acontecimiento en las tierras de los muertos y todos aquellos espíritus y fantasmas que tenía atrapados a Augustus Giovanni y sus subalternos son liberados y comienzan a atormentar a los miembros del clan Giovanni. Por otro lado, los miembros más jóvenes del clan Giovanni descubren que el odio que les tenían las líneas de sangre de los heraldos de las calaveras, los hijos del varón Samedío, por ejemplo, los pocos Capadocios que aún restan, no es una ira dirigida o no es un odio dirigido contra ellos, sino contra los vampiros más ancianos del clan Giovanni, contra Augustus Giovanni y su camarilla, vamos a decirlo así. De forma que no tienen ningún tipo de enemistad o guerra abierta como pensaban que tenían con estos vampiros. Al mismo tiempo también descubren que el clan Giovanni, que tenía firmado un acuerdo con la camarilla, según el cual la camarilla les permitía operar en sus ciudades, en sus dominios, pero a cambio el clan Giovanni no se inmiscuía en la yihad, eran un agente neutro, neutral, tiene fecha de caducidad. Son 500 años y esos 500 años están próximos a finalizar. Y para rizar más el rizo, resulta que ahora son ellos el único clan independiente, verdaderamente independiente. Los Banu Hakim se han afiliado a camarilla, el ministerio forma parte de los anarquistas, los Ravnos están prácticamente extintos. Es decir, solamente el clan Giovanni y estas líneas de sangre son el único y verdadero clan independiente ajeno a la guerra de sectas entre los anarquistas y la camarilla. Necesitan unirse para hacerse fuertes, para ganar poder, y poder defenderse de los ataques de estas dos sectas de mucho mayor tamaño, evidentemente, con una mayor cantidad de miembros de las que ellos puedan tener. De los que ellos puedan tener, mejor dicho. Todas estas circunstancias son las que han hecho que estos clanes y líneas de sangre que estaban completamente enemistados en ediciones previas, ahora trabajen unidos bajo un mismo paraguas que es el clan Écata. Un paraguas, un clan, en el que los Giovanni, los más numerosos, cumplen las funciones de ser los cimientos de la casa, son los empresarios los que financian los intereses del clan, los que consiguen poder para el clan. Por otro lado, tenemos a los heraldos de las calaveras, que son los diplomáticos, la cara con la que acaban tratando el resto de vampiros cuando se aproximan al clan Écata, lo más probable, y los hijos del varón Samedí son los encargados, los especialistas, de tratar con los espíritus y la tierra de los muertos. Todos los vampiros del clan Écata son nigromantes, pero los hijos del varón Samedí son los especialistas reales en la nigromancia, dejando a los pocos miembros de los capadocios o nagaraya u otras líneas de sangre tener un papel mucho más circunstancial. Esta es la argumentación que nos hace este tercer capítulo. Como digo, está bien argumentada, pero a mí me resultó una razón. Quizá Peregrina es demasiado exagerado, porque creo que está argumentado, pero no me mascara o no consigue enmascarar la razón real por la que yo entiendo que se ha producido este cambio importante, muy importante de trasfondo para esta quinta edición de Vampiro la Mascarada. Y es el hecho de que este juego debe adecuarse a los tiempos más actuales y en los tiempos más actuales no es aceptable tener clanes o líneas de sangre que sean estereotipos andantes. ¿Qué es lo que sucedía con muchas de estas líneas de sangre o clanes? En esencia, los Giovanni, por mucho que nos disguste o nos desagrade, eran el estereotipo del italoamericano mafioso. Los hijos del varón Samedí no dejan de ser sino una visión muy estereotipada y occidental del vudú y de las creencias del vudú. Y así suma y sigue. Esta unión, este clan Ekata, como ya sucedía con los Manu Hakim, como ya sucedía con el ministerio, cambia estos clanes para hacerlos más aceptables y más acorde a las sensibilidades modernas. Esa es la razón real de estos cambios tan serios de trasfondo. No nos lo neguemos. Por muy argumentado que esté en estas páginas. Por supuesto, si es un nuevo clan jugable, nos tienen que proporcionar el contenido útil necesario para poder crear personajes que pertenezcan a este clan. Me estoy refiriendo, evidentemente, a arquetipos de ejemplo, a la prohibición del clan y, por supuesto, a los poderes de la disciplina Olvido que tiene el clan Ekata, que es la misma disciplina que utilizan los La Sombra. La diferencia es que los La Sombra la manejan para controlar la oscuridad y las sombras, mientras que los miembros del clan Ekata la utilizan de un modo nigromántico, con rituales para llamar a zombies, para llamar a espíritus, para encadenar fantasmas o hablar con los muertos o pudrir los cuerpos de sus enemigos, por poner así algunos ejemplos. Evidentemente, el problema que vamos a encontrarnos en este caso es que si ya tenemos en nuestra colección el libro de la guía del juego, la guía del juego de Vampiro la Mascarada, toda esta información va a venir repetida, ya que la guía del juego lo que hace es agrupar todo este contenido que estaba repartido por los diferentes suplementos de Vampiro la Mascarada 5ª edición. De forma que todo este material de Cultos de los Dioses de la Sangre si ya adquirimos en su momento la guía del juego va a ser material repetido que no nos va a aportar realmente nada. Si no tenemos esa guía del juego, pues sí, tenemos aquí una serie de poderes nuevos, de reglas de creación de personajes del Clan Ecata de los que no disponíamos. En el momento de realización de este libro, de publicación de este libro en su edición original en inglés, evidentemente esta era la primera vez que veíamos todo este material y que obteníamos estas herramientas, pero ahora mismo ha visto la luz en España antes la guía del juego que Cultos de los Dioses de la Sangre, así que es un material que tenemos, insisto, repetido. Complementando a las reglas de creación de personajes del Clan Ecata, también vamos a encontrarnos por primera vez en Vampiro a la Máscara de la Quinta Edición la posibilidad de utilizar líneas de sangre en este libro. Sin embargo, esta utilización de las líneas de sangre va a ser, debo decir, bastante decepcionante, ya que realmente estas no funcionan como en el pasado, no significa que nuestro vampiro pertenezca a una línea de sangre concreta y que eso nos modifique nuestros poderes, nuestras disciplinas, nuestras debilidad de clan y nada por el estilo. Las disciplinas de sangre aquí funcionan exactamente igual a los Lores Itz o Páginas del Saber. No sé exactamente cómo lo ha traducido el castellano en la edición en español, pero bueno, son trasfondos. Básicamente son un trasfondo que va a tener una puntuación y dependiendo de la puntuación que tengamos en ese trasfondo vamos a obtener unos beneficios u otros. Ayudan o podría ser interesante utilizarlas porque personalizan aún más a nuestro personaje. El efecto secundario más grave o más con el que me puedo mostrar más crítico de este cambio de trasfondo tan severo que han sufrido todos estos clanes o líneas de sangre ahora unidos bajo el paraguas del clan Écata es el hecho de que ahora todos estos vampiros tan diferentes tienen la misma prohibición de clan. Todos hacen daño en lugar de placer cuando se alimentan es chocante ya que muchos de estos clanes y líneas de sangre tenían debilidades diferentes por ejemplo los heraldos de las calaveras tenían un rostro cadavérico o los nagaraya tenían que alimentarse de carne humana en lugar de beber sangre de repente y esto es literal porque la sangre está cambiándoles en el momento en que se unen a los Écata todos estos vampiros pues si eras un heraldo de la calavera ahora empiezas a tener un rostro agradable si eras un nagaraya de repente ya no necesitas alimentarte de carne humana ya digo es como lo hace un mago es una explicación muy peregrina y que ya digo con la que yo personalmente me muestro muy crítico por lo menos esta utilización de las líneas de sangre aunque sea mediante trasfondos puede personalizar un poquito más a nuestro personaje y sobre todo puede manifestar de algún modo mecánico y narrativo el que nuestro personaje pertenezca o sea originario de una línea de sangre concreta aunque sea del clan Écata principalmente para finalizar el análisis de este suplemento es el momento de hablar de la aventura que encontraremos en las páginas finales de cultos de los dioses de la sangre una aventura que como ya dije anteriormente está relacionada con ese relato del inicio del libro la aventura los autores nos dicen que tiene una duración de entre 10 y 15 horas dependiendo de cómo la juguemos esto quiere decir que estamos ante una aventura corta no particularmente larga pero que tampoco es un one shot nos dará para varias sesiones dependiendo de cuánto tiempo dediquemos a cada una de ellas la aventura se titula Sticks and Bones en inglés no sé cómo la habrá traducido biblioteca oscura a mí personalmente me salen como dos traducciones que considero aceptables por la temática de la propia aventura una es estilete y huesos la otra estigma y huesos en fin la aventura los acontecimientos de la misma nos llevan a la ciudad de Múnich donde debo alabar el trabajo de los autores ya que en unas pocas páginas nos describen muy detalladamente la ciudad con sus diferentes distritos casi me atrevería a decir que en estas pocas páginas hacen un mejor trabajo del que se hizo describiendo Chicago en muchas más páginas en el suplemento de Chicago Nocturno pero bueno esto es una apreciación personal y está pensada esta aventura para estar protagonizada por una una coterie de vampiros que pertenezcan al clan Ecata de hecho al final de la propia aventura se nos ofrece una coterie ya creada con personajes ya creados dispuestos y listos para jugarla esto es así porque los acontecimientos van a estar centrados todos ellos en torno al clan Ecata y es más difícil o más complicado introducir a vampiros de otros clanes en la política interna del clan Ecata un clan independiente como ya hemos estado hablando antes los acontecimientos que aquí se nos plantean son los siguientes el clan son los siguientes perdón el clan Ecata se ha reunido en la ciudad de Múnich ya que es una ciudad bastante tolerante con ellos con su presencia en esa ciudad y se han reunido para limar asperezas entre sí para intentar olvidar agravios pasados y reconciliarse y presentar un frente unido en la ciudad de Múnich mientras está sucediendo todo esto a los personajes de los jugadores se les va a encargar recuperar una urna que se cuenta tiene la posibilidad tiene el poder mediante un ritual nigromántico de resucitar a cualquiera básicamente de traer su espíritu desde las tierras de los muertos a un cuerpo nuevo y devolverlo al mundo de los vivos a la par que sucede todo esto los jugadores van a empezar a padecer una serie de pesadillas cuando descansen que son premoniciones de asesinatos que están sucediendo en la ciudad de Múnich todo esto trae de madre por el peligro para la máscara que supone son asesinatos muy brutales a la príncipe de la ciudad que airada con los hecata decide que han de ser ellos los que pongan fin a esos asesinatos o de lo contrario pagarán las consecuencias de que sigan produciéndose ¿no? quizá no quiero explayarme mucho más hablando de esta aventura quizá lo que más saco en claro de la misma el aspecto más positivo que le veo es que si leemos esta aventura curiosamente podemos gozar al final del libro de una visión mucho más completa completa y comprensible de el verdadero funcionamiento práctico del clan Hecata y además podemos hacerlo de una forma jugable y es que si leemos solamente el capítulo de trasfondo la impresión que se nos da como narraba yo anteriormente es la de un clan que antiguamente estaba enemistado entre sí y ahora de repente está unido gracias a esta aventura vemos que en la práctica eso no es así que en última instancia por mucho que quieran presentar ese frente unido al resto de vampiros son vampiros que tienen orígenes muy distintos que cuentan además con siglos de rencillas enfrentamientos violentos entre sí y que de la noche a la mañana eso no se va a olvidar y menos cuando se trata de vampiros y todos sabemos lo rencorosos que son esta es la parte más positiva digamos lo que extraigo de la aventura que más reseñable me resulta que nos simplemente con leerla pero además jugándola doblemente vemos nos permite tener una comprensión más completa del funcionamiento práctico del clan Ekata en las noches actuales y no esa visión quizá más parcial más prefabricada y en algunos puntos difícil de creer que nos proporciona solamente el trasfondo presentado en estas páginas llegados a este punto todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal mi valoración final de este libro de cultos de los dioses de la sangre para vampiro la mascarada quinta edición como hemos estado viendo analizando a lo largo del presente vídeo tenemos un suplemento principalmente de trasfondo donde se nos habla en profundidad de las diferentes religiones y cultos que profesan los vampiros así como de las sectas que suelen surgir en torno a sus figuras se hace un trabajo mejor o peor en algunos casos pero en líneas generales es un trabajo notable también se dedica mucho espacio y tiempo a introducirnos en el mundo de tinieblas con esos relatos del primer capítulo y a proporcionarnos una argumentación válida para conocer por qué todas esas líneas de sangre y esos clanes de la muerte de los que con los que contaba vampiro la mascarada ahora se han unido bajo un mismo paraguas que es el clan Ekata en este sentido todo lo que tiene que ver con trasfondo el principal contenido que vamos a encontrar en este libro rinde a un gran nivel es un trabajo bastante notable y satisfactorio se nota que los autores sienten devoción por el trasfondo atractivo de vampiro la mascarada y lo transmiten en su escritura sin embargo analizado desde un punto desde un punto de vista más pragmático desde un punto de vista más de narrador que adquiere un libro rolero en el que espera encontrar un material que sea fácil de trasladar a su crónica o aventura o campaña que tenga en marcha o que vaya a poner en marcha nos topamos aquí con un libro que quizá es más deficiente en ese sentido y es que este libro peca bastante de lo que solía pecar vampiro la mascarada en ediciones previas presentarnos un trasfondo realmente apasionante y muy muy interesante y atractivo pero no ofrecer material directamente jugable es cierto que por su propio sistema vampiro la mascarada no es un juego como otros que se preste a proporcionarnos material o reglas o herramientas jugables pero se puede hacer un trabajo en este sentido yo creo bastante mejor esa es la principal pega que le puedo poner a un suplemento que por otro lado más allá de los altibajos que tienen ciertos elementos es bastante notable y es bastante recomendable desde mi punto de vista al menos hasta aquí llega nuestra reseña de este culto es de los dioses de la sangre espero que os haya resultado interesante espero que os haya resultado útil si os ha gustado no dudéis en darle a me gusta para que el algoritmo de youtube pueda ayudar a otras personas a localizar este vídeo y que les pueda interesar exactamente igual que a vosotros y si queréis conocer más contenido rolero si queréis ver más reseñas de vampiro la mascarada u otros juegos de rol si queréis ver vampiro la mascarada en juego en partida u otros juegos de rol suscribiros a nuestro canal en 5 minutos rol ya que publicamos contenido todos los días sean estos reseñas partidas charlas u otro tipo de vídeos de contenido rolero exclusivamente rolero yo por mi parte me despido nos vemos adiós chau Gracias por ver el video.